¿Qué es la lucha contra la corrupción? ¿Qué es la lucha contra la corrupción? Colombia tiene que apostarle a la educación. Buena parte de los males que tiene nuestro país están asociados porque no le hemos dado el lugar que se corresponde en Colombia a la educación. Y la educación es para construir, para transformar, para luchar contra la corrupción, para hacernos parte de la convivencia ciudadana, para aprender a respetarnos entre nosotros, para vincular el conocimiento en el desarrollo productivo de nuestro país que se necesita porque tenemos la inteligencia pero no le hemos dado la oportunidad a la inteligencia. Donde yo esté hasta el día que me muera siempre estará asociado con esa palabra de educación, entendía en ese sentido amplio. Y en tercer lugar, yo diría un poco más de tercer lugar, hay un tema que es muy importante para nuestro país y es la seguridad, que va de la mano de la violencia. La violencia ha determinado la existencia de todas las personas que caminamos hoy por Colombia. Y nosotros nos tenemos que superar en el territorio, yo creo que hay que profundizar la construcción de la paz en nuestro territorio, añadirle unos nuevos elementos para seguir transformando, enfrentar la inseguridad ciudadana que hoy produce miedo y que es un daño muy grande a una sociedad. Eso lo tenemos que hacer y yo tengo la experiencia y el conocimiento para saber cómo se enfrenta, para evitar la violencia y para darnos oportunidades en nuestro país. Hay diferentes temas asociados con el tema de la seguridad. La seguridad en el territorio está asociada con la seguridad de las comunidades en territorios donde el Estado no ha hecho la presencia. Y tiene que ser, la palabra es repetida, pero es la correcta, una seguridad integral, donde en esos territorios el Estado haga presencia, que tiene que ver con la seguridad física, la presencia de la fuerza pública para enfrentar factores que están asociados con el mundo del narcotráfico, que quieren destruir, avanzar en la sustitución de cultivos, construir comunidades para que tengan oportunidades y eso requiere una elaboración juiciosa permanente del Estado que no lo ha hecho hasta el momento y lo tenemos que hacer. Esa es una tarea que lleva décadas en Colombia y todavía no la hemos hecho. Y en el tema de la inseguridad ciudadana, que hace parte de la violencia y de lo que está ocurriendo, la articulación desde ese nivel local, trabajando con alcaldes, con gobernadores, el gobierno nacional, articulando las tres instancias del gobierno, en cada lugar tener la claridad de dónde están los factores de violencia, dónde están las oportunidades para nuestros jóvenes para que la violencia no sea una alternativa, hacer una política criminal que significa entender los factores de violencia en cada territorio que son diferentes, articularnos, porque eso no es un problema de un alcalde solo en un municipio, sino con miradas regionales, política criminal, articular con la fiscalía, con todos los organismos de control, la fuerza pública, la policía, articulados con un proyecto tecnológico, con un trabajo con la ciudadanía, con oportunidades para la ciudadanía y el gobierno nacional tomando parte en todos esos lugares donde se tiene que tomar parte, no dejando solo los territorios, sino articulándolos. Por ahí es el camino. No, yo creo que el ESMAD no se debe acabar, el ESMAD se debe transformar. El ESMAD es un aparato de la fuerza pública, en particular de la policía, que es necesario para circunstancias que pueden ocurrir en una sociedad, de circunstancias extraordinarias, de violencia, de circunstancias que destruyen. Pero tiene que ser un ESMAD que esté adecuado a estos tiempos a hacer la transformación que se tenga que hacer de ese ESMAD, repito, reconocer los errores que se han cometido y empezar a recuperar la confianza de la ciudadanía. Pero el ESMAD no se puede desaparecer. Pues hay una ruta establecida en ese proceso de paz. Tenemos que ver qué recibimos de este gobierno, que ha hecho pedacitos, pero que nunca se comprometió a fondo en construir la paz en Colombia. Respetar la institucionalidad que se ha construido, fortalecer la JEP, conocer la verdad y llevar la presencia del Estado al territorio, siempre mostrando que se pueden construir oportunidades, que cada persona es importante en cualquier lugar del territorio colombiano. Eso se puede hacer, por supuesto va acompañado de una propuesta que tenemos que elaborar, del desarrollo rural como parte fundamental de la transformación productiva que tiene que tener Colombia para ampliar las oportunidades, para llegar al campo, para construir con unas poblaciones que han estado indefensas, que nunca han tenido la oportunidad de tener una vida digna para enfrentar esas desigualdades. Eso se puede hacer con una convicción muy grande desde quienes conducimos el gobierno. Al mismo tiempo que tenemos que considerar, tenemos que saber que en Colombia ha habido una gran cantidad de frustraciones. Entonces no podemos aumentar las frustraciones, pero yo creo que eso es un aspecto que tenemos que considerar en Colombia. No se puede descartar, difícil por supuesto, pero parte de los que queremos transformar a Colombia, nosotros sabemos que tenemos que pasar la página de esta violencia tan horrible que nos afecta, que afecta a las comunidades. Mire lo que ocurre con el Pacífico colombiano, con muchas partes del territorio, en Antioquia, el Bajo Cauca, el Catatumbo, todos esos territorios. Nosotros tenemos que acercarnos y buscar todos los caminos para construir la paz. Ya hemos hecho manifestaciones públicas con respecto a eso. Yo creo que la política de este gobierno ha sido una política rara con respecto a Venezuela. Yo no comparto para nada la política del gobierno de Maduro. Yo creo que es una dictadura del siglo XXI, que comete la mayor calamidad en una sociedad con toda esa riqueza que ha tenido esa sociedad venezolana, echando gente porque tienen hambre. Pero nosotros tenemos que saber que hay una gran cantidad de personas colombianas en Venezuela, que tenemos una frontera y que en medio de las discrepancias que se puedan tener con un gobierno con el que no compartimos, hay que tener algún tipo de relación. Yo creo en el derecho a la eutanasia. Yo lo he hecho público con el caso de la señora Marta Sepúlveda que nos puso de frente. Yo creo que en el tema de drogas, pues hace parte de esta lucha con el tema del narcotráfico. Yo creo que tenemos que avanzar a entender que es un tema de salud pública, que tenemos que avanzar en la regulación de los consumos. Colombia tiene unas responsabilidades iniciales. El tema de la marihuana lo tenemos que mirar con cuidado, entendiendo las posibilidades del cultivo del cannabis con su condición medicinal. Ver cómo van evolucionando otros países al ir incorporando el uso recreativo, pero siempre hacer un esfuerzo muy grande de salud pública y entender que estamos en un contexto global, que no tomamos decisiones separadas. Sabemos que tenemos que seguir enfrentando el narcotráfico, que eso nos tocó a nosotros en la vida, pero desde una perspectiva con una mente mucho más amplia en el sentido que estoy diciendo. Yo creo que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Este es un tema complejo porque no es simplemente mi opinión, es parte de una discusión que tiene que tener nuestra sociedad. Hay tres puntos que ya están aprobados en la legislación colombiana. Tenemos que permitir que se cumplan, que no se victimice a las mujeres, que es parte de lo que ha pasado porque no se ha cumplido a cabalidad, y a dar una discusión pública, seria, rigurosa, pero hacerlo parte de la discusión. Nosotros vamos a presentar, no lo voy a decir ahora, pero la propuesta del Ministerio de la Mujer, que tiene que ver con la paridad, con la lucha con lo que significa en una sociedad digna, como queremos que sea la colombiana, donde las mujeres estén en igualdad de condiciones y por supuesto las expresiones de la diversidad de nuestra sociedad, la comunidad LGTBI, la tenemos que hacer parte de ese desarrollo, reconocerla, respetarla y valorarla. Tenemos que definir una renta básica, lo que pasa es que tenemos que revisar juiciosamente, como concepto yo estoy de acuerdo, tenemos que revisar las condiciones financieras que tenemos, las condiciones de las poblaciones donde pueden ser aplicadas, pero Colombia necesita una renta básica y tiene que reconstruir su tejido social. Pues tenemos que revisar muchas cosas, yo no soy de esos que parte, porque lo hizo este gobierno, lo tenemos que destruir, yo creo que tenemos que revisar con todo el rigor, con toda la seriedad, que estamos recibiendo, yo he dicho que es un gobierno malo, que no ha estado a la altura de lo que pretendía el país, y muchas cosas vamos a cambiar, pero yo no hago como principio que porque lo hizo este gobierno hay que acabarlo, no, por ejemplo el tema de la relación con los venezolanos, ese permiso que se les ha otorgado que venía del gobierno anterior, yo creo que es un aspecto positivo. Gracias. Gracias.